Estamos equipando el municipio para brindar más y mejores servicios. En los primeros seis meses invertimos más de 6 millones de pesos en una moto niveladora, dos camiones, un tractor y una mini cargadora. Con tu confianza logramos mantener el nivel de inversión gastando menos y mejor. Chajarí está cambiando gracias a vos. Gobierno de Chajarí. Chajarí.